Fideos con ricota ¿Qué? Sí, así como escuchas, fideos con ricota son riquísimos y fáciles de hacer Pero antes de pasar a la receta, te quiero invitar a que te quedes al final del video Así puedes ver algunos bloopers muy cortitos de las grabaciones Bueno, pasemos a los ingredientes Para esta receta necesitamos 250 gramos de fideos de tu preferencia 250 gramos de ricota, esa que ves ahí, no la de pan, esa de sachet Que es como cremosa Nuez moscada, aceite de oliva y sal al gusto Esta receta es para dos personas aproximadamente que comen normal Si, si comes un poquito más, le echas un poquito Vas a ver los fideos como normalmente lo haces Tener cuidado, destapalo No lo dejes así tapado porque Nada, se te va a volcar y vas a hacer un chastre Y mientras tanto te cuento que esta receta es ideal para esos días, viste Que estas volviendo del trabajo y no sabes que hacer de comerte Quieres ir a la cama enseguida Y nada, volviste a las 1500 y vos decís que hago Bueno, te bajas del bondi, pasas por la despensa Compras ricota, compras queso de rallar Los fideitos y te vas para tu casa a cocinar Rallamos el queso Ahí estamos haciendo el show con el queso Poniendo un poco de show al video Rallas el queso así, como más te guste Finito, grueso, a mí me gustan hebras Y ahora vamos a pasar a Me trabe chicos, disculpenme Bueno, a ponerle a los fideitos Nuestra ricota, la moscada, la sal y el aceite Revolvimos bien, integramos Y ahora vamos a armar nuestro platito Ahí ponemos nuestro fideito Le echamos nuestro queso de rallar Muy bien Y a comer Listo, ya está Eso fue todo Miren como queda este plato Que vos decís Fideos con ricota, sí bro Son muy ricos Si no probaste la ricota en sachet Por favor, probala Porque no es lo mismo que la ricota de pan Es muy rica Animate No le tengas miedo Si te gustó Activa la campanita Suscríbete Y dale un like Y ahora pasamos a los bloopers Bueno Me olvidé chicos Me olvidé de poner los videos Y acá Yo soy muy peticita No llego No llego a enfocar bien Y tengo que andar revisando cada rato Bueno, eso fue todo Esto fue Hoy se cocina Espero que te haya gustado Nos vemos la próxima